Tuvimos un preámbulo que culminó con la juramentación de los miembros de la comisión. Una vez establecida formalmente la comisión, entonces la comisionada residente y el gobernador salieron y la comisión celebró su primera reunión administrativa de constituirnos formalmente y atendimos varios asuntos. Primero, se seleccionó el liderazgo de esta comisión. Los compañeros y la compañera de la comisión tuvieron bien a depositar su confianza en mí para presidir la comisión. A la vez, yo presenté una moción. Una vez atendido esto, entramos en una consideración de lo que es el reglamento, lo que será el reglamento que se requiere por ley, por estatuto, ya aprobado por nuestra legislatura, que regirá la manera que se lleve a cabo las actividades y los eventos de esta comisión. Esto se discutió, se presentó para consideración de los miembros, se estableció un periodo de siete días para que los miembros de la comisión pudieran profundizar y someter cualquier enmienda que entendieran apropiada para eventualmente dentro de una semana tomar una decisión por votación de los miembros aprobando formalmente ese reglamento. También se procedió a presentar en términos esquemáticos lo que será el plan de desarrollo de las actividades de la comisión. Comenzamos estableciendo que después de esta primera reunión aquí en San Juan, Puerto Rico, la próxima reunión se celebrará en Washington, D.C., en las facilidades de PRAFA, que se constituye como el centro de comandos de esta comisión, y esa será temporeramente en septiembre 12 y 13, en cuyo momento, pues, haremos una descripción un poco más detallada de qué serán los eventos específicos que se llevarán a cabo allí.